El hombre de las rastas, ahí pelota arriba, ganó Simons, venía para Mariani, primera ofensiva será para el equipo del sur argentino, allí está Mariani, juega para Simons, ahí se postea rápidamente el jugador Ducasse, entrega para Mariani, se levanta de 3 puntos, triple, la marca de Simons, toca para Arese de 3, se levantó, tiró, triple, pasa la pelota para Clar, se levanta para 3, triple, lo persigue Zaglietti, buena maniobra de Clar, se anima Tinto, lo encara Simons, va Tinto, otra vez para Ducasse, viene para Zaglietti, marco y adentro, El perímetro viene para Ducasse, para 3, se levantó Mariani, triple, cortina va a Filipa, se mete Clar, bandeja voladita, doble, escapa Clar, se manda Clar, doble para Olímpico, la pelota transpone la mitad de la cancha en cara, Mariani se levanta, taponazo, corto lanzamiento, va a Filipa, el rebote, le queda a Filipa, Clar, pescador y es doble, donde Mariani sigue de la fuente, doble para Olímpico, Allende, vio Olímpico por más, buena penetración de Morales, Hispano, va ante Riachuelo, perdón, Fernández, Ducasse, doble, entrega para Morales, Morales para Filipa, de 3, se levantó, vale, triple, juega para Ducasse, el alto bajo, perfecto, bien para Simons, doble, Ducasse, lo arrastra, sigue Tintorelli, tira de espalda, doble para Olímpico, pelota para Peralta, 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 doble, el Guilleliende, Morales de 3, se levantó, tiró, triple, para Peralta de 3, se levantó, tiró, triple, Peralta al rincón, metía para Mariani, escapa Mariani, buena maniobra, ¿dónde? Lema, 5 segundos, Tintorelli de 2, se levantó, doble para Olímpico, funcionamiento, buen corte para Simons, se durmió, Olímpico, doble para Hispano. Contra él, Ducasse, sigue Clar, la bandeja de Clar, doble para Olímpico, segundo lanzamiento, Tante Lema, pasa por ahí, la pelota para Tintorelli, doble para Olímpico, solo Arece de 3 puntos, se levantó, Santiago para 3, triple, Olímpico, otra vez la carga para el Guilleliende, Lema, 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 la vuelca, doble, la contra de Olímpico, sigue Clar, la bandeja, doble, pisa la pintura, pasa la pelota, ¿para quién? Para Oliveira, se da vuelta, Oliveira, tira doble, Allende, descargando ahora, va de la fuente para 3, triple, la pelota por debajo del canasto, Fernández, tira, Zaglietti de 3, le bailó la pelota, la marca de Mariani, tira Grun para 3 puntos, triple, Allende, viene Grun, Grun, doble para Olímpico, Grun, para Cáceres, tira de 3 puntos, triple, Grun en la marca, viene Ducasse, tira Peralta de 3 puntos, Morales para Grun, Grun que tira de 3, triple para Olímpico, espera que llegue Morales, se anima de 3 Morales, triple para Olímpico, Fuentes se manda para allí, Juani, doble para Olímpico, tía la cola Ortiz, sigue Codigoni, para allá, Gauna que gira, entrega para Simons, Simons en la pintura, para mí camina, ha visto que se levanta, tira doble, Pelota, va para acá, una de 3, último 10 segundos, señoras y señores, por Texas, por Play estamos, va a ganar Olímpico aquí en su presentación en el estadio, va Codigoni, doble, doble para Olímpico, y no hay tiempo para más, señoras y señores, ha ganado Olímpico.